Yo me llamo Lucy. ¿Qué se te ofrece? Estoy conversando con algunos de sus vecinos sobre este tema. ¿Cómo podemos saber qué futuro nos espera? ¿Qué debería? Pues yo pienso que es algo muy difícil de saber. Incluso la gente que estudia para ser meteorólogo a veces se equivoca y las turistas están llenas de signos del zodiaco y también se equivocan. Yo pienso que es algo imposible de saber. Gracias por su respuesta. Bueno, en mis filiales del texto bíblico es Isaías con 16.10. Sí, está bien. Aquel que declara desde el principio y el final y desde hace mucho las cosas que no se han hecho. Aquel que dice, mi propio consumo sin que se inspirara y todo lo que es mi derecho. Nota, aquí dice que si hay alguien, lo puede saber que no se puede en el futuro. ¿Quién es? Bueno, como ves que lo lees de la Biblia y dice que es alguien que desde el principio conoce el final, yo me imagino que es Dios. Así es, Él es el único que lo sabe. Pero como Él quiere que conozcamos sus propósitos, lo dejo escrito aquí en la Biblia. Por eso usted y yo podemos saber que es para la moneda interesante. ¿No lo crees? Bueno, así sí suena interesante. Bueno, ¿qué le parece si la próxima vez que venga respondemos otra pregunta? También con la Biblia es, ¿qué hará Dios por nosotros y el planeta en el futuro? Bueno, pues si vienes, aquí me encuentras.